Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Ya sabéis que aquí en el canal tengo la buena costumbre de hacer el repaso de las diferentes capas de personalización Es decir, que ya hemos visto como es Android 13 en casi todos los fabricantes Pero seguramente si eres seguidor del canal, sepas que falta un grandísimo fabricante que es Xiaomi Efectivamente, en el vídeo de hoy vamos a repasar lo que nos trae MIUI 14 Y además te comentaré que no va a ser una versión cualquiera Sino que va a ser una versión muy especial que seguramente llegue a multitud de usuarios Pero bueno, os voy a ser sincero antes de empezar y os diré que no es lo que yo esperaba Bueno, vamos a meter la intro y arrancamos Y es que si eres usuario de Redmi, Poco o Xiaomi Seguramente ya sepas que MIUI es un caso muy particular dentro de lo que es todo el tema de las capas de personalización Es decir, que cada vez que lanzan una nueva actualización nos encontramos diferentes versiones En este caso concreto en MIUI 14 tenemos una versión basada en Android 13 Que yo creo que es la que trae el grueso de las novedades Pero por otro lado también existe una versión basada en Android 12 Que por norma general pues suele renunciar a ciertas prestaciones Con el fin de llegar al mayor número de usuarios posibles Pues bien, con todo esto en mente te diré que en este vídeo vamos a repasar la versión basada en Android 12 Es decir, MIUI 14, versión Android 12 Que seguramente llegue a multitud de usuarios e incluso a lo mejor ya ha llegado también a tu teléfono móvil Y de hecho además tengo dos teléfonos que son el Poco X5 y el Poco X5 Pro Que lo que tienen en particular es que ambos son teléfonos muy modernos Que acaban de salir al mercado Pero que a su vez traen diferentes versiones de MIUI Así que creo que la comparación va a ser casi perfecta Y dicho esto vamos a empezar ya con el repaso de que nos vamos a encontrar en MIUI 14 basado en Android 12 Y como siempre pues quiero empezar por el apartado del diseño Lo primero que te voy a decir es que hay muy pocas diferencias Por ejemplo, de cara al centro de control pues te diré que son ambos idénticos Lo mismo nos va a pasar con las propias opciones Es decir, que por ejemplo la clásica tarjeta de reproducción multimedia que ya hemos visto en Android 13 Pues obviamente no va a estar presente en ninguna de las versiones Ahora, lo mismo nos va a pasar por ejemplo con todo el tema de las notificaciones Que aquí no os esperéis encontrar grandes cambios porque ya os digo yo que no hay ninguno De cara a las opciones de personalización Pues mira, tres cuartos de lo mismo Es decir, que de cara a personalizar tu teléfono móvil Los temas dinámicos y todo este tipo de opciones No hay ni rastro de novedades de cara a esta versión de MIUI 14 Y obviamente en el apartado de los widgets Pues te diré que nos va a pasar lo mismo que en el resto de apartados Es decir, que yo he estado buscando y rebuscando Y no he encontrado ninguna diferencia ni ningún widget nuevo de cara a esta actualización Ahora, seguramente te habré contado esto y me dirás Vale Antonio, pues entonces, ¿cuáles son las diferencias a nivel de diseño? Bueno, pues hay pequeños detalles, hay detalles menores En los cuales sí que vas a apreciar pues, oye, una ligera evolución Por ejemplo, en el menú de ajustes te vas a encontrar pues nuevos diseños para los iconos Y también nos va a pasar con algunos iconos concretos de cara al escritorio Y las aplicaciones que tengamos instaladas Por otro lado, también nos vamos a encontrar algunos cambios a nivel de organización del sistema operativo Es decir, que habrá algunas opciones que te darás cuenta de que, oye, ya no están donde estaban Sino que ahora están en una categoría diferente Y te diría yo que ligeramente más acertada Por ejemplo, podría ser el caso de opciones como Mi Share, la navegación por gestos O también las diferentes opciones de cara a la velocidad de las animaciones del sistema operativo Ahora, yo creo que el ámbito del diseño va a ser un ámbito en el que está claro Que no vas a encontrar grandes diferencias Es decir, que si tú actualizas un teléfono MIUI 14 basado en Android 12 Y tienes al lado un teléfono con MIUI 13, los ves y vas a decir, son exactamente la misma versión Pero seguramente estarás pensando, bueno Antonio, no nos preocupemos Porque Xiaomi presentó una cantidad de novedades a nivel de funciones Que seguro que han llegado con esta nueva actualización Bueno, pues te diré que no Es decir, que novedades como podría ser el caso de las supercarpetas, ¿no? Las carpetas de 2x2 que ya hemos visto en otros fabricantes Y que son capaces de agrupar muchas aplicaciones y de hacerte la vida algo más cómoda Te diré que tampoco han aterrizado con esta nueva versión Lo mismo nos va a pasar con todo el tema de los supericonos Que estos son iconos de gran formato Los cuales van a cambiar la información que te están mostrando en función de las dimensiones Comentarte que obviamente esta opción tampoco va a estar disponible También te había adelantado antes que todo el tema de los temas dinámicos No estaba presente en MIUI 14 basado en Android 12 Y esto es algo que para mí es sangrante, ¿no? Porque digamos que es una novedad que realmente pertenece a Android 12 Y que por tanto no me parece que exista una justificación para que no esté presente Y por último pues también tengo que hacer mención a las mascotas Porque sí, ya sé que a todos os ha generado muchísimo hype todo el tema de las mascotas virtuales De las plantas virtuales y de todo este tipo de historias Y obviamente como ya te podrás imaginar pues es una función que no va a estar presente en esta actualización Esto es algo que yo creo que hemos visto ya en otras ocasiones en el caso de Xiaomi Y yo creo que es uno de los grandes puntos débiles que tiene este fabricante Pero te diré, para tu fortuna, que sí que hay un ámbito en concreto En el cual sí que he notado ciertas diferencias que creo que van a ser muy significativas Y este es obviamente el del rendimiento Y es que yo creo que el apartado del rendimiento es uno de los más relevantes Y seguramente uno de los más criticados al fabricante, ¿no? Pues, oye, todo el tema del bloodware, todo el tema de los bugs, todos los fallos que estaban presentes Bueno, pues comentarte que por lo menos en mi experiencia con estos dos teléfonos móviles Sí que he notado un cambio significativo Por un lado quería empezar con el espacio que ocupa el sistema operativo Y esto además no es ninguna sorpresa, ¿no? Porque fue un dato que el propio Xiaomi presentó durante ese evento que ya pudimos ver hace poco tiempo De hecho, entre estos dos teléfonos móviles Lo que nos encontramos es que el sistema operativo ocupa un 25% menos en esta versión de MIUI 14 Ahora, otro apartado en el cual también he notado bastantes diferencias Es todo el tema de las animaciones y también la velocidad del sistema operativo Aquí es cierto que estamos comparando dos teléfonos que llevan procesadores diferentes Pero sí que te diré que las animaciones, por lo menos la sensación que yo tengo Es que son más fluidas frente a la generación anterior Y por último nos queda todo el apartado del bloodware Y también de los anuncios dentro del sistema operativo Lo primero, el tema del bloodware Bueno, pues comentarte que sí, que es cierto que hay más aplicaciones que puedes desinstalar Pero que es cierto que yo por lo menos lo que me hubiera gustado Es que esas aplicaciones directamente no hubiesen venido instaladas Ahora, por otro lado, el tema de los anuncios Te diré que no he notado ningún cambio Es decir, que yo con el teléfono con MIUI 14 Me he metido a cambiar el fondo de pantalla Y lo primero que me ha saltado ha sido un anuncio Es decir, que de cara a este apartado pues tengo la sensación de que no ha habido evolución alguna Y es que en líneas generales tengo la sensación de que esta actualización pues no cumple con lo prometido Es decir, por lo menos esta versión basada en Android 12 No es ese punto de inflexión que se nos había prometido Yo os digo que Xiaomi nos lo vendió como Oye, MIUI 14 va a ser un cambio radical dentro de lo que es toda la política de la empresa De cara a todo el tema de la personalización Todo el tema de los anuncios Todo el tema del bloodware Bueno, pues como habéis podido ver en este vídeo No se han cumplido ninguno de estos apartados Ahora, entiendo por otra parte que es lógico Que en la versión de Android 12 haya ciertas ausencias, ¿no? Oye, habrá algunas novedades Que obviamente están vinculadas a Android 13 Y por tanto, pues si no puedes actualizar el sistema operativo Estas novedades no pueden llegar a tu teléfono móvil Y es que más allá de todo el tema de los anuncios Del bloodware y demás historias Creo que el gran problema de Xiaomi es esta política de actualizaciones Por un lado, creo que es muy desconcertante para el usuario, ¿no? Porque tú tienes tu teléfono móvil Te salta la actualización y dices Ostras, perfecto, me ha llegado MIUI 14 Y de repente, instalas esta nueva versión Y te encuentras lo que te acabo de enseñar Es decir, una versión que es idéntica a la generación anterior Y luego, por otro lado, también creo que fomenta mucho Todo el tema de la fragmentación Incluso dentro de la propia marca, ¿no? Es decir, algo que para mí tampoco tiene ningún tipo de sentido Es decir, tú te encuentras con dos teléfonos con MIUI 14 Y de repente te das cuenta de que las opciones que tienes son radicalmente diferentes Ya digo que yo por lo menos me quedo con la sensación De que esto no tenía que haber sido una actualización mayor Y que había soluciones mejores de cara a los usuarios Ahora sí que te diré que yo por lo menos El apartado del rendimiento Es algo que puedes agradecer Y que seguramente vayas a notar en tu teléfono móvil Con todo esto, sinceramente, lo que quiero saber es Si has podido probar ya esta nueva versión de MIUI 14 Y también que me cuentes qué te ha parecido Si has acabado con esta sensación agridulce que yo tengo O si por el contrario, pues oye, a lo mejor estás súper contento Y estás disfrutando de tu teléfono móvil Ya sabes que para eso, pues como siempre Puedes utilizar el apartado de comentarios aquí abajo Y también las redes sociales Y con todo esto, pues mira Damos por terminado el vídeo de hoy Y solamente comentaros lo de todos los días Que espero que os haya gustado Pero sobre todo que os haya sido útil Y oye, que no os olvidéis Que nos vemos en el próximo vídeo como siempre Así que ya sabéis No os lo perdáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!